El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha mostrado abierto este viernes a la colaboración de Andorra en la candidatura que impulsa el gobierno catalán para acoger los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 en el Pirineo. Acompañado de la consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victoria Alcina, el presidente ha realizado una visita oficial a Andorra, donde se ha reunido con el jefe de gobierno del país pirenaico, Xavier Spot, para consolidar las relaciones entre ambos territorios. Uno de los asuntos abordados ha sido la candidatura olímpica que impulsa la Generalitat para organizar en los Pirineos los Juegos Olímpicos de invierno de 2030, para los que también busca la colaboración de Aragón. En una comparecencia conjunta tras la reunión, Spot ha asegurado que aún es prematuro concretar si la colaboración de Andorra puede incluir algunas pruebas deportivas o si se limitaría a aportar su infraestructura hotelera, ya que antes debe acabar su labor el grupo de trabajo técnico constituido a nivel español. Sea cual sea el tipo de colaboración de Andorra, según Spot, será positiva para asegurar el éxito de la candidatura, que repercutirá positivamente en el conjunto de los Pirineos. Por su parte, Aragonesa ha afirmado que la organización de unos Juegos Olímpicos de invierno precisa de la colaboración de todas las administraciones, también del gobierno de Andorra, al que ha agradecido su disposición a colaborar en este proyecto. No obstante, ha evitado concretar cómo sería esta colaboración, puesto que antes deben terminar los trabajos técnicos para definir la propuesta de candidatura, y el alcance de la colaboración ya se determinará en el momento oportuno, a través de un diálogo leal y fructífero con el gobierno de Andorra. Aragón Aragones no ha querido polemizar con el presidente de Aragón, Javier Lambán, que el jueves defendió la capacidad y disponibilidad absoluta de su comunidad para participar en la candidatura en igualdad de condiciones con Cataluña, aunque no tiene duda de que, si ambos territorios tuvieran que competir, ganaría Aragón. Según Aragones, no se trata de competir, sino de cooperar y colaborar para conseguir un proyecto que será positivo para el conjunto del Pirineo. Adblock Test, WI.